¡Hola! ¡Soy Homero Chino! ¡Soy Homero, pero Homero Chino! ¡Soy Homero! ¡Homero Chino! ¡Homero! ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡No puedo, Barney! ¡Porque en China no tomamos cerveza! ¡Pero cómo que no, Homero! ¡No puedo, Barney! ¡Porque no soy Homero! ¡Soy Homero Chino! ¿Qué es eso, Homero Chino, Homero? ¡Homero! ¡Vas a ir a tomar cerveza! ¡No, Mar! ¡No, por favor, no! ¡Soy Homero Chino! ¡Homero Chino! ¡Homero Chino!